Después de una parálisis del sistema anticorrupción en Baja California que finalmente beneficia a quienes hacen un mal manejo del erario, hay un dictamen de reforma en el Congreso del Estado para echarlo a andar, pero organismos civiles piden que no se apruebe porque minimiza la participación de consejeros ciudadanos, por lo que piden un parlamento abierto. La petición principal que le venimos a hacer ahorita al Poder Legislativo es que no someta a aprobación del Pleno el dictamen de la última Comisión de Gobernación y Puntos Legislativos de la Reforma al Sistema Estatal Anticorrupción, en tanto no se celebre un parlamento abierto donde la academia y organismos de la sociedad civil puedan discutir ampliamente sobre estas reformas. No están de acuerdo que los síndicos municipales formen parte de esta comisión que toma las decisiones. Se está aprobando que los síndicos municipales sean parte del comité coordinador y esto vulnera la participación ciudadana en el estado de Baja California. La sociedad civil no lo vamos a permitir, entonces estamos llamando a la prudencia, estamos llamando a que se pongan del lado de la participación ciudadana, de la transparencia y de parlamento abierto. El proyecto de dictamen aplasta la participación ciudadana, dice diputada. Se hace un solo proyecto y al final, honestamente aplasta la participación ciudadana, genera que el máximo órgano de toma de decisiones, que es el comité coordinador, esté integrado en su mayoría por autoridades y no trae una participación amplia de la ciudadanía. En la administración de Jaime Bonilla Valdés es donde se acabó con el sistema estatal de corrupción. Es muy importante señalar que la administración anterior, la administración del gobernador Bonilla en su momento fue quien aplastó completamente lo que se tenía como un sistema, no tuvieron herramientas para poder funcionar, hay algunas investigaciones que se iniciaron, sin embargo, ustedes saben los protocolos que fueron mal hechos para intentar entorpecer. Esperan que no ocurra lo que pasó con otros consejos ciudadanos, como el de seguridad. Se está probando que los síndicos municipales sean parte del comité coordinador y esto vulnera la participación ciudadana en el estado de Baja California. La sociedad civil no lo vamos a permitir, entonces estamos llamando a la prudencia, estamos llamando a que se pongan del lado de la participación ciudadana de la transparencia y de parlamento abierto. Con producción de Jorge Madera para Notizona MX, redefiniendo la información, José Manuel Yepis. Gracias. 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 Gracias.